La señora Petra, famosa clarividente con 40 años de experiencia, puede ayudarte a solucionar todos tus problemas. Por más difíciles que sean, toda clase de trabajos, infidelidad, amor, dinero, suerte, envidia, cura de enfermedades supuestas. Llama ahora a la señora Petra para realizar un análisis a tu problema y así podré ayudarte a cumplir con tu deseo. Estamos ubicados en el 518 Saratoga Street, segundo piso en East Boston. Llame ya por su cita. Gracias por ver el video.